Chicos, ¿listos? Listo. Corre el sonido. Corre el cámara. Vamos con todo. Dicena, uno, dos. Toma dos. One update. ¿Qué lo dijo Marco? Nah. Cinco, cuatro, tres. ¿Me estás tocando, amiga? No. ¿Quién me está tocando? Ay, no me gustan los priarios. Tengo miedo. Oye, esto es una broma, ¿no? No. Voy a poner mi flash. Amigos, ¿dónde estás? Ya me apagó las luces. Ya me quiero ir. ¿Dónde estás, André? ¡No me vayas a espantar, por favor! ¡Acá! ¿Dónde? ¿Dónde está acá? No voy a llamar ni me agarrete si la estoy buscando. ¿Dónde estás? ¡Aquí! No ilumina nada. ¿Dónde está? Oigan, creo que encontré un lugar. Oigan, sigan el sonido de mi voz. Oigan, ya me senté. Amigo. ¡No te veo! No, sigue el sonido de mi voz. Pero no escucho. ¿Cómo me estás contestando? Ah. Ok, creo que sí te escuchaba. Eso pensé. Oye. Que aquí. Ahí estás. Ay. Creo que patee algo. Sí, no. Ah, mira. Oh, ¿qué es eso? Una vela. A ver, tratemos de prenderla para ver si... Porque si no, nos vamos a quedar sin pila de celular y no pienso que me encuentren de esa manera, eh. Es verdad. ¿Cómo? ¿Sin pila? Ah. Ah. Oh, está muy fuerte la vela. Sí, no, no, no. Qué buena vela, qué buena. Qué buena. Ahora sí, bienvenidos sean a este un episodio más spooky de One Update Podcast, en el cual vamos a hablar de todas las cosas sobrenaturales que nos han sucedido. El día de hoy, yo soy su anfitrión, yo soy Rocket Rami, el mapache huesudo, y claro que te cuento con la fortuna de tener semejantes talentos como lo es la única, la inigualable, la reina de lo macabro, niña rata, 777. Exactamente eso soy yo, y pues, tengo miedo. Me doy cuenta. Prrr. Nah. También contamos con la presencia de la única, la presencia más bella, la única, inigualable, detergente, preciosa y hermosa reina del Festival del Café y la Guayaba, André Maldonado. Ese soy yo, y todo lo que dijo, que no sé ni qué dijo, pero... Es verdad. Presente. ¿Por qué no me pones atención? Estoy esforzándome por darte una buena presentación y... Sí, me dijiste mujer, y luego me dijiste que olía al amor de mamá. Sí. ¿Eso está mal? No, está perfecto. Muy bien. Muchachos, usualmente estamos hablando de temas de videojuegos y cosas por el estilo, pero en esta ocasión quisimos darles un pasito extra, quisimos abrir un poco nuestros corazones y compartirles en esta, la temporada más macabra de todas, las experiencias paranormales que nos hayan pasado nosotros. ¿Quién empieza? Tú. Excelente. ¿Sabes que a mí no me han pasado muchas cosas, pero recuerdo mucho que cuando vivía en Guadalajara, teníamos una casa de dos pisos. Ay, qué miedo, Guadalajara. Guadalajara, terrorífico. Sí, sí, sí. Y yo tenía la costumbre de cada que subo las escaleras, contarlas. ¿Por qué hacías eso? Suena muy tonto. Pues no sé. ¿Tienes toc? Yo creo. Entonces, sabía... Suena toc. Suena toc. Y él así... Se cae sin sed. ¡No! Uy, pensé era un bicho. Y una vez las estaba subiendo y las contaba. Y yo seguía cuenta y cuenta escaleras y no paraba de subir escaleras. Y yo dije, ah, estoy dormido. Pero no. Estaba despierto. O sea, te pasó como en un creepypasta. Ajá. Como si estuviera en un loop. Y toda la noche estaba pensando de... Tuve que haber contado mal, entonces me regresé, bajé. Eran las escaleras que tenían que ser. Subí, eran las que tenían que ser. Y no entendía por qué había contado tantas escaleras y nunca ha tenido sentido para mí eso. O sea, estuviste a punto de entrar a los backrooms antes de que fueran cool. Supongo. Antes de que fueran mainstream. Eso, yo lo había escuchado en una creepypasta. ¿Sí? De que tenías que hacerlo como a cierta hora y que llegabas como a un mundo diferente. ¿Has visto o han escuchado el creepypasta de los elevadores? ¿Cuál? Hay como siete. Que tienes que ir a un edificio que tenga cinco pisos o diez. No estoy muy segura. Pero primero haces como una secuencia de... Entras y pones en el número dos, ¿no? Y después te vas al número cuatro, luego al número uno, luego al tres y luego al cinco y bajas de nuevo a la planta baja. Y se supone que una vez que llegas a la planta baja, ya no estás en la misma dimensión. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. No sé si quiero entrar a otra dimensión. Estoy muy cómodo en esta dimensión, no se los voy a negar. Yo también. Pero vale la pena. Vamos a hacer esto. Te damos un radio y nos cuentas qué tal otra dimensión. Va. Porque siento que ya tú tienes como la facilidad de brincar dimensiones. Porque eso está como que muy... Sí, tú tienes experiencia previa. Eres el hombre para el trabajo. Deberíamos meternos en algún podcast al corazón de las personas y hacer un podcast de dentro de su corazón. No, deberíamos ir a un lugar que nos digan está embrujado y grabarlo ahí. ¿Como este? Más embrujado. Así que haya noticias en el periódico y que digamos que es el lugar más embrujado. Es como la premisa de cualquier película donde termina muy mal. Pero tú sobrevivirías hasta el final. Es verdad porque soy la mujer. Bueno, sí, porque vieron... Cabin in the Woods. Ish. Ish o por ejemplo, no sé, creo que fue la bruja de Blair. Bueno, creo que ahí ninguno sobrevive. Nadie sobrevive. Pero la última que vive es la chava, ¿no? O sea, y creo que ese es el problema de muchas de las películas de terror que terminamos viendo. Porque tenemos un punto de vista bien particular como latinos, donde de la nada llega algún amiguito así de ahí. ¡Ay! Están ocurriendo cosas extrañas en mi casa. ¡Rápido! Saqué la ouija para que todos juguemos. Unánimemente todos decimos guarda eso. Guarda eso. Guarda eso. Ahorita. No, no, no. No. Richard. Me acabas de acordar algo. Esto es algo que vi en algún lugar. Pero se supone que si haces esto y con ese triangulito que queda ahí, a cierta hora de los... O sea, si te lo pones así... Piratas del Caribe. Puedes... No. No, ni al caso. Puedes ver como cosas de otra dimensión. O bueno, espíritus. Pero lo tienes que hacer a cierta hora y en cierto lugar y así. Bien extraplanar el rollo. Y me acordé justo porque en la ouija se supone que también... No sé si viste la película de la ouija. ¿Hay película? Hay una película. Es muy mala. Me gusta mucho el cine de terror. Y justamente se supone que la ouija ya es que tiene un hoyito. Ajá. Este hoy... Tiene un hoyito. Ajá. Ajá. Donde se supone que cuando lo levantas puedes ver también a los espíritus. A los espíritus. A los espíritus. Sí. Suena que tienes más experiencia a la que nos estás dejando ver. De hecho estoy seguro porque yo en una transmisión tuya hablamos de cosas de terror como hasta las tres de la mañana, entonces... Sí, bueno, a mí me han pasado muchas cosas de terror. Sigo siendo como súper incrédula, aunque ya he tenido hasta contacto físico con cosas así. Pero yo digo... Tiene una explicación diferente. A lo mejor y... I was happy. No, no es cierto. No. ¿Tiene algún otro tipo de explicación como que, por ejemplo, este ectoplasma alrededor de toda la habitación no es más que la humedad? ¿Sabes? A mí me tocó grabar en lo que la gente cuenta. Un lugar que supuestamente se habían pasado cosas de terror. Y era muy bizarro porque empezábamos a grabar y era, me acuerdo mucho, era una escena de un trenecito que se movía solo. Ya me tocó ser un muerto. Entonces, cuando el niño se acercaba al trenecito, yo lo agarraba y lo jalaba. Pero esa escena la tuvimos que repetir como tres veces porque cada vez se caían cosas diferentes que estaban en la casa. Porque no objetos como... Ay, estaba una pelota en la mesa y Rodríguez se cayó, sino pedazos de la casa que estaba destruida. ¡Qué miedo! Súper unsaved, ¿no? Para grabar. Sí, estuvo muy perro. Guau. Guau. ¿Sabes? Yo, tal vez en la ciudad, ciudad per se, no he sentido como muchas de esas cosas. Pero sí he visto y he estado... O sea, me gusta mucho manejar. Que por cierto, así como pequeño paréntesis, viviste mi sueño. Parte de mis sueños ridículos de cosas que quiero hacer es quiero ser un zombie genérico en alguna película. O sea, no necesito ser el zombie el primero que se topan, que es como, oh, hay una persona lastimada esta vez y te volteas y es un zombie. No. Estoy feliz siendo el zombie diecisiete del corral ocho de la hacienda treinta y dos. Estoy así uno más, que nada más pasa la cámara y ahí estoy yo zombificado. No, tú sí viviste mi sueño. Yo quiero salir en lo que la gente cuenta. Manifestando. No. ¿Yo puedo salir en esto como zombie? Sí. Sí, supongo. Ya, dos pájaros un tiro. Ah. No. 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 Ah, olvídalo entonces. Eros, algo que no se los voy a negar, se me ha intrigado mucho porque por malas decisiones de vida y muy mal manejo de tiempo, he terminado manejando en la carretera a horas inhumanas y violentas y donde lo único que tienes a tu alrededor es la oscuridad de la noche y la luz de la luna sobre Betty. Y hay muchas historias, muchos cuentos, muchas como así cosillas que terminas diciendo lo mismo. Puede ser cincuenta cincuenta, ¿sabes? Como tanto un, ah, ¿por qué llevo una hora con un auto atrás pero en ningún momento escucho el carro de atrás, nada más veo sus luces? Uy. Es que era eléctrico. Era eléctrico. Wow. Me pasó algo así en la carretera con mi mamá por ahí del año dos mil trece, más o menos. Eso es circa. Hace muchos, muchos años, yo, bueno, como saben yo soy de Querétaro y tenemos familia en algunos, pues, estados diferentes. Bueno, no estados, son municipios diferentes. Hay un municipio que se llama Cadereyta y que la hora, o sea, te tardas como una hora llegando de Querétaro a Cadereyta. Era 25 de diciembre, no, diciembre porque es navidad, ¿no? Creo eso. Sí. Y eran los últimos años de mi bisabuela. Entonces, fuimos a, pues, a verla, pasar navidad con ella, pero íbamos y nos regresábamos porque mi mamá tenía que trabajar. Entonces, ya cuando veníamos de regreso, eran como las, no sé, pon tú, las dos de la mañana. Una, nunca viajamos tarde en la carretera, aunque sea, pues, Querétaro, porque, pues, Querétaro se supone que es seguro, pero igual no es como que andar tentando, pues, dije tetando. Lo quise disimular, pero, ajá, andar tentando al diablo, ¿no? Entonces, ya íbamos en la carretera e iba mi mamá, mi abuela, y yo iba en el asiento de atrás, pero, pues, iba en medio, pues, echando chisme, ¿no? De pronto, en un momento nos quedamos calladas porque mi mamá tomó un atajo. No sé por qué. Mi mamá nunca tomó atajos, pero evitamos un pedazo de camino y teníamos que meternos como a tipo terracería y salíamos otra vez a la carretera, pero es un tramo como de diez minutos, ¿no? Y te ahorras como quince, veinte minutos de carretera. El punto es de que como a unos cincuenta metros de nosotros, o sea, donde se alcanzaba a ver, pues, las luces del coche de mi mamá, se veía como un vato, o sea, en plan, como caminando, pero a la mitad de la carretera, pero lo más cagado es que el vato este se veía traslúcido, como si fuera una persona sombra, ¿sabes? Pero no era una persona, estaba, o sea, altísimo, o sea, si lo vimos como cincuenta metros antes y se veía como de tres metros, o sea, se veía súper raro. Y en eso nos quedamos, o sea, yo me quedé así como de, ¿qué pedo? Porque, pues, todo esto pasó en cuestión de segundos. Y íbamos así, ¿haz de cuenta que este es el coche y este es la persona? Estábamos así, y cuando estaba a la mitad del vato este, mi mamá lo atravesó. Y nos, o sea, yo me quedé así como de... ¿Acaba de pasar eso? Acaba de atropellar a alguien. Era, o sea, yo dije, acaba de atropellar a alguien, o sea, ¿qué pasó? Me quedé súper sorprendida, pero, pues, no sentimos el impacto ni nada, o sea, simplemente se siguió. Mi mamá siguió conduciendo y nos quedamos calladas, o sea, veníamos platicando y de pronto, silencio. Después como de quince minutos, mi abuela dice, oigan, ¿ustedes vieron a...? Y empezó a describirlo, y yo dije, ¿qué pedo? Sí, mamá, ¿por qué no te frenaste? Y después empezamos a platicar, y dice mi mamá, es que yo pensé que era porque estaba ya cansada, y a lo mejor me estaba imaginando algo. Y yo dije, yo también me lo estaba imaginando. Pero cuando... Porque veníamos... No, no es cierto. No, o sea, me refiero a que ya estábamos cansadas y, pues, no, o sea, son cosas que no puedes explicar realmente, ¿sabes? Entonces, como que no queríamos quedar como tontos entre nosotras. Pero ya cuando mi abuela se animó como a decir... A hablarlo. Fue como de, órale, si nos pasó algo extraño. Me recordaste mucho igual una historia, regresando de... Estaba en Mérida. ¡Ay! ¡Nas un librario con procesador XR, amiga! No lo puedo creer. Así que disfrútalo con sonidos o bravo. Además, cuenta con una compatibilidad con PlayStation 5 que puedes utilizar para que cambie de modo cine a modo tele. Además, amiga... ¡Ay! ¡Ya, perdón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Siempre me asustas en los podcasts. Así que para que se les pase el susto a mis compañeres, vamos a ver este tráiler. Maldito enfermo, ¿qué te pasa? Siempre nos asusta un buen... Bueno... A ti más. Es que siempre quedas de mi lado cuando se grabas. ¿No has nunca estado en Mérida? No, y aparte me asusta muy fácil. Mira, es bueno saber eso. Hablando de historias de cosas terroríficas y traslúcidas, me hiciste recordar una historia. Una vez estaba manejando de regreso en Yucatán. Hay un lugar llamado Puerto Progreso. Ya es como lo más cercano que haya a una zona así como bonita, playa, turística, lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Ya... Fue saliendo de trabajar. Entonces no tuve mucho tiempo. Entonces una hora de camino. Llego. Una cenita rápida. El atardecer. Bonito. Todo de regreso. Lo divertido ahí es que estás en medio de la selva, en medio de la jungla. Entonces manejando en medio de la noche. Árboles alrededor de ti. Todo muy... Cinematográfico. Válgame la redundancia. Entonces en medio de la carretera había como un pequeño claro. Donde volteabas de lado ya había un pequeño claro. Y en ese claro de la nada con quien me iba acompañando volta y me dice ¡Ay, mira qué bonito! Hay caballos. Este, yo así de caballos a esta hora corriendo que... Se le deben de haber... O sea, uno trata de razonalizarlo, ¿no? De justificar. Tiene que haber un poco... ¡Ese güey no tiene cabeza! Nada. Como el jinete sin cabeza. Sí, por eso... ¡Oh! ¡Tim Burton sal de ahí! ¡Qué miedo! Entonces era lo como... Pues a Chancey se le escaparon a alguien. Chancey... Pues justamente hay un ejidiatario, tiene sus caballitos. Es de noche y salieron a echar relajo, ¿no? Y fue como... Ah, no, sí, oye, están bien bonitos, ¿no? Pero así ya sabes, caballotes, no... No cositas y toda esquelética de feria. No ponies. No, 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 no. Caballotes. Y era como... ¡Oh, wow! Sí, y ve todos majestuosos, todos hermosos, todos gloriosos. ¿Por qué no suena cuando corren? Estaba en el modo avión. En mute. No sabía que se podía mutear un caballo. Oye, pero, o sea, tenías los vidrios abajo y todo, y aún así no se escuchaba nada. No, con el calor. O sea, con el calor, aún siendo de noche, es un calor húmedo y pesado. Entonces, pues traes el vidrio abajo. No iba a una velocidad muy grande, por lo mismo, de noche en la carretera, pues hay que tener cuidado. Entonces, manejando un claro donde un buen tramo. Y estaban ahí al ladito. Aún así, imagínate, unos doce caballos corriendo. Pues nos vas a escuchar. Sí, claro. Y era como, ¡ay, qué bonitos! No, sí, Chancey, se le escaparon a alguien. No, Chancey. Oye, no suenan. Se acaba el claro y no volvimos a hablar de eso en un rato. Te fue como, ¡ah! Está raro. Ahora que lo mencionas de que no suenan, un día fui a correr con mi mamá. Bueno, tenemos dos perros. Y fuimos a un lugar súper... Es que mi mamá es muy exótica y le gustan los lugares lejos. Me encanta que utilizaste el término exótico. Sí, exótico. Bueno, fuimos a un lugar lejos y resulta que, pues, no sé, como que veo un ente haciéndole así y no entiendo, pero... Sí, no. Ya ves, es que a veces los entes no encuentran una manera adecuada de comunicarse con los vivos, entonces tratan de interpretarlo de alguna manera extraña. Bueno, ya. Muchachos, espero que les hayan gustado las historias que les contamos el día de hoy, que no fueron muchas, pero espero que hayan sido divertidas para ustedes. Andrea, ¿algo...? ¡Ah! Bueno, yo ya me quiero ir, amigos. ¡Llévate la velita! Eso fue todo de nuestro lado, muchachos. Gracias por haber sintonizado el Spooky Especial de Halloween Slash Ya de Muertos Slash Jueves de OneUpdate Podcast. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan de este y otros episodios que estemos por hacer. ¡Adiós! Nos estamos viendo la próxima. ¡Adiós!